Lo que hemos planteado es lo siguiente, en estos momentos no existe tecnología alguna, yo digo tecnología humana, que pueda superar la destrucción que genera una explotación minera y una explotación petrolera. ¿Qué quiero decir? Mientras no exista ese desarrollo tecnológico, no podemos desarrollar tal cual como se está haciendo en otros países. Y además, voy a decirle algo más, que venga la tecnología china al estilo de la tecnología china tampoco es admisible. ¿Qué estamos planteando entonces? Tendría que desarrollarse la tecnología de punta. Yo alguna vez dije, en los países del primer mundo, en Cambridge, en Nottingham, dije, deberíamos de hacer una alianza con los ovnis, que la tecnología de los ovnis es muy avanzada. Y nosotros deberíamos de desarrollar aquella tecnología. Y mientras tanto debe existir una veda compartiendo los acuerdos de París que existen en este momento.